Bueno, aquí estamos en una partidita de Evolve Vamos a ver que tal nos sale En la mega partida Estamos con el Kraken Vamos a ver si conseguimos ganar Ya empieza a ser difícil, eh, ganar y demás Conforme vamos subiendo De nivel Nos tocan cazadores de nivel alto también Y los cazadores con nivel alto Os digo que son más potentes Que los monstruos, eh O sea, cuando estamos parejos de nivel El monstruo tiene ventaja Es lo que he notado Pero ahora mismo, en el nivel que estoy, en el 26 o así Me toca gente de nivel 30 y demás Yo diría que es al contrario, eh O sea, si están bien comunicados y demás No hay ningún problema en ganar al monstruo De verdad lo digo, eh De hecho, resulta bastante sencillo a no ser que sea el espectro Y la verdad es que cada vez cuesta más ganar La verdad es que cuesta mucho Cuesta a veces ya mucho Ganar, me libro a veces por muy poco Vamos a intentar evolucionar rápidamente Con sigilo también También tienen ventajas como el UAV En el rastreador A mí son cosas que me joden un montón En no poder escapar para evolucionar y demás Los tienes tu rato persiguiéndote Oliéndote la nuca En definitiva es un juego que está bien equilibrado, eh O sea, está muy, muy, muy bien equilibrado Eso es lo que me gusta por lo menos del juego Que esté bien equilibrado Sí que es verdad que yo A ver si lo pillo a este de improvisto Me dejan escapar bien o qué A ver Mierda Me ha pillado un tonto Por detrás Ya se ha hecho invisible Me cago en la super hostia Esto es lo que me jode, tío La puta invisibilidad Pues eso, yo Próximamente Cuando gola sur de nivel y demás También tendré ventajas También bastante buenas Ahora mismo llevo el 11% más de daño Pero a ver si lo equilibro también un poco más Con las cosas que me voy andando Lo bueno es que está bien equilibrado Ya veis Yo prefiero en muchas ocasiones Que ellos tengan ventajas Y no es muy aburrido El Ganar siempre Es una puta mierda Pero adiós Sois un equipo que jugáis bien Con penetrados y demás Y sabéis lo que cada uno tiene que hacer No vais a tener muchos problemas en ganar, eh Por lo menos se lo vais a poner muy difícil al enemigo Joder Me ha aguantado demasiado Ah No Vale Si podemos comer esto e irnos No nos dejan tranquilos Déjame tranquilo Bicho Vale Las minas Las minas vanse Hueva 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 Vale Vamos a ir comiendo A ver si podemos evolucionar una vez más No, una vez más, no Una vez No evolucioné ninguna vez ¿Qué coño estoy diciendo? Una vez más A ver Creo que evolucionemos una vez más Se acabó No voy a necesitar muchas veces llegar al nivel 3 De hecho el nivel 3 A veces No voy a decir sinceramente lo que pienso, eh A veces evolucionar nivel 3 Por ejemplo con el Goliath Nos hace que seamos un poco más lentos Al ser más grandes Y prefiero estar a nivel 2 Muchas veces Pero bueno, eso ya depende de cómo vayas de vida De cómo quieras reventar Cuál sea tu estrategia Depende de mucho A mí me gusta arrinconarles Y darles En un sitio cerrado En un sitio abierto Es una pérdida de tiempo Te pueden escapar Y es una mierda A ver Venga Madabim, badabam Vamos a comer para Recuperar algo de escudo Vale Let's go A ver Por ahí viene uno No sé qué Pero no puedo subir Despacito Comernos esta cosa de mierda Vale Vale, vale, vale Vamos bien Se los tengo ahí No sé muy bien Si hacerles el lío A ver Es que no sé cómo me están viendo Los juegos A ver, no lo entiendo Vale Te pillé Mierda Tienen todos ese problema Vamos a por el médico Lo primero Lo primero de todo Es por el puto médico Siempre Lo malo es que Si el apoyo está dándole el escudo Pues es lo que hay Voy a intentar alejarlo Lo máximo posible Del tío del escudo Vale, es que es muy difícil Encima se hace invisible Me cago en la hostia Vamos a intentar hacer todo lo posible Vale Tengo a dos Reventados Lo van a revivir No se acerque a nadie Aquí Lo ha matado Médicos Es muy importante Matarlos ya Muy cansino Lo que no entiendo Es por qué lo remato A veces al tope Lo que lo remato Que ya no sale la calavera Y lo pueden revivir No lo entiendo Algo que no entenderé jamás Pues no para de curarse El puto médico Macho Está costando cogerle Vale Vale Nada Nada Ay, no, 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 no ¡Pam! Mierda, lo ha revivido Y era el médico justo No te vas a escapar Maldito ¡Pam! Algo más por culo Vamos a rematarlo No nos conviene nada Que esté el puto médico Jodiendo Está bien Reventado A ver Que no quiero que me hagan el lío Supuestamente solo queda este No sé Se le acaba el puto escudo De los cojones Vale Se le ha muy reventado Vale Ya vas a morir Lo siento Pero vas a morir Se acabó Hemos ganado Menos mal Le a cada vez cuesta más La verdad Y nada chicos Nos vemos en la próxima partidita Hasta la próxima Mega Chao 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 Chao